¡Hey! Y ahora, para que sigan bailando la cumbia de... ¡Mario Braus! ¡Y ahora para los niños y las niñas del Pepe! ¡Y ahora para los niños y las niñas del Pepe! ¡Y ahora para los niños y las niñas del Pepe! ¡Y ahora para los niños y las niñas del Pepe! ¡Ay mamachita! ¡Niños y niñas! ¡Olvídense de las computadoras y del Internet! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Y ese soy yo! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus! ¡Mario Braus!